Como todo un reto, así lo definen quienes son o han sido alcaldes y que ahora compiten por una silla edilicia cuando se les pregunta sobre la reestructuración municipal que otorga más territorio y población a administrar a partir del 1 de mayo. Por ejemplo, gobernar Ayutuxtepec significaba administrar una población de 38 mil habitantes, que ahora pasará a más de 700 mil, cuando se una a Mexicanos, Cuscatanzingo, San Salvador y Ciudad Delgado, los cinco distritos de San Salvador Centro. Ayutuxtepec no ha sido un municipio que genera sus propios ingresos. A pesar de eso, hemos buscado la forma de atender principalmente las demandas. Será una mezcla de algunos aspectos, principalmente el tema de descentralización. Yo creo que en la medida de que se descentralice, vamos a alcanzar a llegar a todos. Acá vendrá el venir a hacer un complemento uno del otro y a lo mejor aquello donde se tiene un poco más, traerlo a donde hace falta. Considero que tengo la capacidad, seis años que estuve al frente de un municipio. Cada municipio también va a tener a su base el ir buscando el desarrollo económico. También déjenme decirles que cada municipio también tiene sus programas sociales, que puede haber un eje rector. Para Sandra de Barrasa, experta en desarrollo territorial, con la reorganización de municipios de 262 a 44 y reagrupación de distritos, el mayor reto será que ahora los municipios son más grandes y sin recursos. Las alcaldías municipales van a seguir sin generar sus propios fondos porque la actividad productiva en el país está concentrada en la cuarta parte del territorio, la parte de occidente, centro, y ahí se acaba la riqueza. Se la van a ver, creo yo, con bastante problema que es arrastrado. No hay a quien cobrarle impuestos municipales para tener su propio presupuesto. Creo que vamos a ir viendo el deterioro en la prestación de servicios porque no hay suficientes recursos en todos los distritos para que sean autosuficientes. Para especialistas en el tema, el desarrollo territorial de los municipios se alcanzará cuando se revisen los fondos de apoyo municipal, se descentralicen recursos y se generen oportunidades concretas de inversión en los territorios. Para El Noticiero, Tatiana Arevalo.